Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras, de pelos Ani, hoy voy a salir con Rufo, eh, pero te informo que no quiero discurso ni reproche Ah, ya sabía que detrás de tu mal carácter y el cambio de tu comportamiento estaba la presencia de un amigote Ay Ani, ya, ya, pa' que veas que Rufo no es tan malo como parece, he pasado con él algunos días y no me he metido en problema Está bien, gatoño, y ya que vas a estar ocupado, ¿te parece si mañana salimos a pasear? De acuerdo, Ani, pero primero voy a consultar con Rufo ¿Y para qué quieres preguntarle a ese gato con nombre de perro? Es que da muy buenos consejos, es un gato de visión, y esas oportunidades no hay que desperdiciarlas Gatoño, ¿te intoxicaste con una bola de pelos? Rufo no es nada de lo que dices, ay, ¿cuántas veces has estado en problemas por él? Ay Ani, es verdad que ese gato es un poco roñoso, pero desde hace algunos días le he consultado todo y me ha dado muy buen resultado Ahora no muevo ni una sola garrita sin preguntarle a él Ay, mi gastritis me va a matar Oh, tranquila, tranquila chavalilla, déjame llamar a Rufo, de seguro él tiene un buen remedio pa' tu barriga No, nada de eso, no quiero escuchar más el nombre de Rufo Gatoño, no puedes depender de una persona para tomar todas tus decisiones Pero chavalilla, si funciona, tienes que hacerle caso Gatoño, es válido un consejo, pero no puedes depender de una persona en todo lo que hagas Tus valores y tus principios deben estar firmes Los complementas, sí, con un consejo, pero la última palabra y la responsabilidad la tienes tú Bueno Ani, está bien, entonces dime tú qué debo hacer Siempre te he dicho que elijas bien a las amistades, te puedo aconsejar siempre, pero insisto, la decisión la tomas tú Ay, por las barbas de mi abuelo indeciso, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Un consejo, una palabra, Ani Queremos saber de ti, escríbenos, depelos, arroba hcjb.org Historias, aventuras, experiencias, alegría, sus locuras Esta es una producción de Alas, hcjb ¡Tepelos!